Bien, gracias. En Estudios Principales de UNE Noticias me encuentro en estos momentos desde la ciudad de Tocoa, donde se está llevando a cabo varios desalojamientos de parte de las élites y del régimen de Juan Orlando Hernández. En estos momentos tengo a uno de los dirigentes de la cooperativa, donde me encuentro, es la cooperativa San Isidro, aquí en Tocoa. Por supuesto, ya los efectivos ya están enfrente, ya están listos para reprimir prácticamente, así como lo hace la dictadura actual de 12 años, 12 años de régimen, 12 años de dictadura y 12 años de sufrimiento tras un golpe de Estado. Buenos días. Hola, muy buenos días. Como ustedes ya saben, prácticamente este desalojo que nos están haciendo las fuerzas policiales y militares de nuestro país, sin razón alguna. El día de ayer, este señor, el juez de jurisdicción nacional de los juzgados de Francisco Morazán, Jorge Omar López Pineda, viene y acepta un recurso de amparo por parte de la cooperativa San Isidro. Vienen y hacen caso omiso. A las 6.47 de la noche, viene él mismo y firma prácticamente el juez ejecutor y lo hacen prevalecer. El señor Jorge Omar López Pineda es el juez de jurisdicción nacional, junto con el secretario adjunto Marvin Alexander Álvarez. Ahorita hay por lo muy mínimo unos 2.000 elementos adentro de la finca San Isidro ya tomaron posición los militares de la finca San Isidro. ¿Ustedes tienen documentos de esta finca de Palma? Claro que sí, los hemos presentado en los diferentes entes. Poder Judicial, por cierto, hasta al señor presidente Juan Orlando Hernández, se los hemos presentado aquí en Justicia, que nos ha hecho. Él siempre tiene dos caras. Él dice, ustedes tienen la legalidad. ¿Y por qué, señor presidente, usted no acepta la mesa de diálogo de alto nivel con poder de decisión, como la que hemos pedido nosotros? Aquí en el Valle de la Guam, la plataforma agraria se la viene pidiendo el de 2016. Pero ustedes, ustedes tienen ojos y no miran, tienen bocas y no hablan. Señor presidente, usted tuvo la potestad de parar todo esto. El día de mañana que venga una demanda internacional, después no vayan a decir nada. Que los campesinos nunca han tenido la razón. Nosotros hemos tenido la razón y ahorita se las vamos a hacer prevalecer. Él ya nos va a dar cuenta porque ya está en Nueva York. En unos momentos vienen los documentos que tenemos nosotros como cooperativa San Isidro. Duele, compañeros, lo que nos están haciendo por parte de los entes de la Policía Nacional y el Ejército de aquí de Honduras. Ya para culminar el mensaje. El mensaje a los altos comisionados de derechos humanos porque sabemos que cuando hay represión hay torturas, hay muertes. Bueno, pues que respeten la vida humana de cada uno de los socios de la cooperativa San Isidro. Como usted ya sabe, comisionado, el día de ayer estuvimos reunidos con usted. Las armas que le presentó la cooperativa San Isidro, sencillo, fue la documentación original que fue emitida por el Instituto Nacional Agrario. Bien, muchas gracias. Bueno, ya escuchaban a uno de los dirigentes de esta cooperativa San Isidro en esta ciudad de Tocóa. Vienen más efectivos de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Especiales. Con este contacto, compañeros, de hasta estudios principales, porque la lucha nos une. Volvemos hasta Tegucigalpa. Gracias. 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 Gracias.